Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Sofía. Y yo soy Renata. Y pues ya llegó la primavera, vemos flores por todos lados, faldas cortas, tacones, ropa holgada y bodas. Todo mundo se está casando, menos nosotras. Pero, si nos invitan a las bodas... Exacto, y por eso tenemos ahorita cuatro opciones de peinado, que lo más chic para ahorita es peinados románticos. Románticos, tienes que ser muy romántica. Bueno, aquí les dejamos cuatro ideas muy fáciles de hacer, no se van a tardar más de cinco minutos. Y lo único que necesitan son pasadores, liguitas y un calcetín roto. Bueno, disfrútenlo. El primer peinado es un chonguito hippie chic con una bandita. No te vas a tardar ni cinco minutos en lograrlo. Ponemos una bandita en el centro de la cabeza. La raya puede ser en medio o de lado, como tú prefieras. Y empezamos a enrollar todo el pelo suelto en churritos y lo insertamos en la bandita. Te sugiero que en la parte de enfrente agarres mechones un poco más delgaditos, pero en la parte de atrás tomes mechones un poco más gruesos al enrollar. Una vez que todo el cabello esté enrollado, hacemos lo mismo del otro lado. Comenzamos por la parte de enfrente y después comenzamos a enrollar la parte de atrás. Este peinado es ideal para cabello corto o cabello largo. La parte de enfrente decórala a tu gusto. Puedes dejar un poquito de mechones sueltos o amarrarlo con pasadores si quieres hacerlo un poquito más formal. Te sugiero que atores súper bien los cabellitos sueltos con pasadores para que en ningún momento de la fiesta se suelte el peinado. ¡Listo! Este segundo peinado es una trenza con mucho estilo. Haz una cola de caballo a la altura que tú desees. Este peinado va muy ad hoc para cuando quieras usar algún strapless o blusa sin hombros. Vas a realizar una línea por en medio de tu cabello y vas a pasar toda la cola de caballo a través de esta línea, hasta sacar toda la cola de caballo por el otro lado. Aprétala un poco para que no se deshaga. Y con el cabello restante realiza una trenza. Este peinado te tomará 3 minutos. Y puedes fijar los cabellitos con un poco de spray. Amarra con una liguita la trenza. ¡Y listo! Esta es otra opción. Este peinado a mí me encanta. Es un chonguito súper padre, súper de moda, que lo hemos visto en todas las pasarelas. Lo único que necesitas es hacer una cola de caballo súper alta, lo más alta que puedas lograr. Si quieres hacerlo más formal, te sugiero que utilices un peine y un poquito de gel para que se vea más relamido el asunto. Yo que tengo el cabello corto, utilizo pasadores en la parte de atrás para que no se salga ningún cabellito. Después tomamos un calcetín roto, lo enrollamos y lo insertamos en la colita. Intentamos peinar el cabello alrededor del calcetín o la dona y atoramos el cabello con una liga. La idea es que el chonguito se vea súper bien peinado. Una vez que está la liga puesta, empezamos a enrollar el cabello que sobra alrededor. Si tienes el cabello corto como yo, te sugiero que uses muchos pasadores. Se ve muy padre cuando tienes luces californianas, ya que alrededor del chongo damos un poquito de luz. Si tienes el cabello largo, puedes trenzar los cabellitos que quedan de fuera y enrollar las trenzas. A mí en lo personal no me gusta usar mucho el spray, porque me gusta que esta primavera los peinados se vean despeinados. Ahora vamos a hacer un chongo de media luna. Acomoda tu cabello de la parte de enfrente como tú lo utilices. Vas a dividir tu cabello en tres partes y con cada una de estas partes vamos a hacer una trenza. Trata de que estas sean iguales y tampoco las aprietes demasiado. Amarra las trenzas con liguitas transparentes para que estas no se vean en el chongo. Cuando termines de trenzar cada parte del cabello, Ahora vas a intentar enredarlas muy al estilo de Frida Kahlo y formando una especie de chongo con la media luna. Dirígelas todas hacia un lado y las irás amarrando con pasadores. Se vale que no quede tan apretado para que se vea un look muy fresco y ligero. Y puedes acomodar la forma de enfrente como tú desees. Y listo, este es un chongo media luna. Si les gustó el tutorial, por favor compártanlo y no olviden suscribirse. Déjenos todos sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó. Pídanos cosas para los siguientes videos y bueno, pues hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!